Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Esteban Chávez ha sido preseleccionado por su equipo Mitchelton Scott para el Tour de Francia junto a otros 10 potenciales nombres que podrían integrar el conjunto, entre los que destacan los escaladores Adam Yates y Miquel Nieve. Lo que llama la atención del anuncio de la escuadra australiana es que no le apuntarán a la general de la ronda gala y por el contrario irán en busca de victorias de etapa. Algo similar a lo que hicieran el año pasado en el Tour y que les saliera tan bien, donde consiguieron 4 triunfos parciales. Si bien ese es el anuncio oficial, para nosotros Pasión Ciclismo, con los nombres que han dado a conocer, fácilmente podrían buscar un puesto de prestigio en la general. Y aunque no lo acepten públicamente, la general la mirarán de reojo. Pero ellos son astutos y saben que ante Ineos y Jumbo Bisma, llegar al podio será difícil y tiene muchísimo más valor conseguir victorias de etapa que un quinto puesto, con el que no se subió a un podio ni generan tanta prensa para sus patrocinadores. Todo al final dependerá de las piernas de Chávez y Yates. Se sabe de sobra que si van por la general, Miquel Nieve será un gregario de lujo y muy confiable. No obstante, la pregunta es si Yates o Chávez trabajarían para el otro. Por otro lado, es muy clara la postura de Mitchelton Scott. Saben el valor de los ciclistas que llevan y lo que estos les pueden dar. Si bien hace cuatro años Chávez fue podio en dos grandes vueltas, parece que ya han pasado de esa página y conocen de primera mano que con él los podios son cosas del pasado. Y van más bien por lo seguro, que también lo ha demostrado de sobra el bogotano y eso es que puede ganar etapas en las grandes vueltas. Lo mismo sucede con Adam Yates, quien fue cuarto puesto en el Tour de Francia de 2016, pero se ha ido alejando de esa opción con el paso de los años, tanto así que no ha vuelto a ser siquiera top 10 en una grande desde el Giro de 2017. Ahora bien, si Chávez gana una etapa, ingresaría el prestigioso club de los ganadores de etapas en las tres grandes vueltas. Ese club lo integran por Colombia Nairo Quintana, Oliverio Rincón y Lucho Herrera. En cuanto a la idea, para el Giro de Italia, el equipo ha designado a Simon Yates como el líder e irá en busca del título. En la Corsa Rosa se medirán ante Vincenzo Nibali, Richard Carapaz, Jakob Fuglsang, Marc Soler y Remco Ebenopol, entre otros. Por lo que las opciones de ganar su primer trofeo Sensafine cobrarán mayor vigencia. Este puede ser el año de su desquite. Así que amigos, les preguntamos qué piensan de las preselecciones de Mitchelton Scott para las grandes. Déjenos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compartanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcast de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.